El APD informó que al menos 17 pandillas del sur de Los Ángeles estarían involucradas en estos asaltos. Sin embargo, son rivales entre ellas y no trabajan en conjunto, pero operan de la misma manera por varias zonas del condado angelino. Incluso el robo a mano armada más reciente sucedió a plena luz del día en el centro de Los Ángeles. Y como muestran estas imágenes, una mujer huía desesperada de un par de asaltantes, pero fue alcanzada y atropellada por ellos, por lo que para salvar su vida aventó lo que parece ser un reloj. Es importante de no tratar de ser un héroe, entregarle su propiedad, porque su propiedad se puede recuperar después, pero su vida no. De acuerdo a las autoridades, en los últimos 30 años no habían enfrentado este tipo de violencia, pero desde noviembre del 2021 hay denuncias de más de 220 robos a viviendas, un fenómeno criminal que amenaza residentes y turistas. Afecta bastante a la gente que quiere visitar a Los Ángeles, los miran de una forma diferente, porque ya Los Ángeles ya no es el mismo que era antes, ahora piensas dos, tres veces antes de venir aquí. Para Jaime la situación es preocupante y lamentable, ya que tiene un restaurante móvil y podría ser un blanco fácil para los amantes de lo ajeno, por lo que espera más patrullaje en las calles. Nuestra seguridad es lo primordial, entonces si se llega a la situación que llega a pasar, pues que se lleven lo que ellos necesitan y mientras todos nosotros estamos seguros. José, la policía de Los Ángeles integró un equipo especial para mitigar e investigar esta ola de asaltos violentos. Mientras tanto, las autoridades piden a la comunidad estar alertas y denunciar inmediatamente cualquier incidente.